Bueno chicos, ya hemos regresado a este cortete comercial para continuar con algo súper chévere que es del interés de todos los jóvenes, que es bastante curioso y que yo sé que a todos les va a gustar. Sí, la verdad, bueno, yo voy a hablar porque la verdad a mí me ha pasado y varias veces he evadido como este tema porque es algo como que, no sé, no sé, es como el tabú, pues uno le mete como tabú y uno le da como pena, entonces es algo como que uno evade como que, no, qué pena, no, mejor para luego, para luego. Si yo a veces quiero ir al hospital y digo como, voy a preguntar esto porque qué miedo, que esté enferma de tal cosa, de tal otra, pero yo... Pues no, qué pena, si eres enfermo, no la quiero decir el doctor. Entonces me arrepiento de ir, pero precisamente de eso se trata el siguiente reportaje, una invitación que le tienen a todos los jóvenes. Así es, pero mejor vamos a verlo. Es un servicio amigable donde los adolescentes pueden venir a contarnos sus problemáticas, hablar con nosotros, a resolver temas. No necesariamente tienen que venir solos, pueden venir con un grupo de amigos o pueden venir con sus padres. Si los padres necesitan que los orientemos en alguna temática, nosotros vamos a estar aquí disponibles para hacer esa orientación. Un poquito, sobre todo mi mamá que trabaja allá y todo el cuento, yo ir y como decir, allá la voy a ver y yo hablando de mis temas personales, sí me da un poquito de pena, pero sin embargo, tengo esa cultura desde pequeña de, hey, pero es importante, tengo que ir, es por mí. Como uno no sabe cómo los adultos la van a responder antes y uno decía, no, yo no, es que llegué hasta la puerta del hospital y me devolví. Me digo, pues no, yo mejor otro día voy y pregunto o uno de los muchachos de los amigos que me haga el favor y pregunte. Sí, muchas veces sí y es más por eso mismo, porque uno o puede que le dé miedo las respuestas que puedan dar o porque lo voy a llegar ahí, ver a alguien conocido en ese momento, pero es como normal, es algo que uno debería de estar frecuentemente mirando. Sí, en ocasiones me ha pasado porque, o sea, uno va dentro del hospital y dice, uy, no, aquí está el amigo mío, me va a boletear con los demás. Es uno en ocasiones, sí, le da pena, pues yo creo que uno debería afrontar esas penas y consultar a un doctor o algo. Lo vamos a hacer en la oficina de salud pública que está ubicada en la calle Pedatonal, donde era antes la notaría. Se va a atender inicialmente los martes, jueves y viernes de 3 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 del día. Esto con el fin de mirar inicialmente cómo es el programa para esos adolescentes y jóvenes. Si ya vemos que se necesita más, digamos, extender más ese horario, lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer atención todos estos días y si los adolescentes y jóvenes requieren otra atención con una especialidad, con psicología, con médico, alguna citología, vacunación y otros servicios de la ESE, los vamos a remitir y vamos a buscar las citas para que tengan mayor acceso a esas citas. Los jóvenes les da miedo y temor porque nunca lo escuchan casi y cuando lo escuchan es por problemáticas. Esas problemáticas llevan a que dejen de ir ahí a esos lugares. Entonces, normalmente que eso viene más fácil de familia. Esa pena a veces es como nervios, no es ni un nervios, o sea, usted entra al doctor y usted dice, bueno, yo la voluntad del doctor esto, me puede gozar o en sí no sé qué me va a responder o que me vaya a decir él, ¿cierto? Entonces, como no se habla en las familias de eso, nosotros queremos orientar a los adolescentes y jóvenes para que se cuiden, para que se amen, para que se protejan y obviamente no cometamos errores y entonces veamos muertes, embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual. Y la idea es que ellos tomen esa confianza y esas cosas que no tienen en su casa porque nosotros como padres somos muertados a omitir ciertas cosas y nos da temor hablar de eso. No es malo ver a un psicólogo, un psicólogo es alguien, antes uno debería ver como una persona que lo apoya a uno, antes es una persona que lo ayuda a uno porque es con el que usted puede decirle, hablarle, comunicarle muchas cosas importantes de su vida, cosas que le suceden que de pronto tiene temor a comunicarle a alguien más que lo rodea. Eso es una forma bacana de callar en psicólogo porque, o sea, digamos, entre la familia no hay buena comunicación, puede ir donde alguien de confiar, que sabe que no le va a contar a nadie y contarle sus problemas familiares o entre amigos. Porque así como somos personas yo creo que todos necesitamos ayuda, todos independientemente de qué condición tengamos o cómo seamos o cuál sea la situación en la que estemos atravesando. Entonces es importante que a veces nos abramos un poquito como personas y empezamos a hablar, a contar qué nos pasa, a qué nos sucede, buscar apoyo, buscar ayuda, que de alguna manera nos sintamos en confianza. La verdad pienso que ni estando locos ni, pues diríamos de todos modos ir a un psicólogo no locos o así, pues diríamos de ir para que ya no es como que nos vaya quitando esos temores y todo eso. Me invito a todos los adolescentes y jóvenes y obviamente a sus familias, los que quieran venir, que se acerquen, que es un programa totalmente confidencial donde se va a fortalecer mucho la escucha, donde todo lo que pase aquí se va a quedar aquí. Es una ética profesional que tenemos. Yo sé que a veces tienen dudas de que nosotros vamos a ir a contar, pero en realidad este programa se va a fortalecer con unas personas que tienen mucha ética, entonces que se acerquen, que solucionen sus problemas, que mitiguen esos mitos que tenemos de muchas otras cosas y pues que nos tengan la confianza y fortalecer esa confianza con los padres. Bueno chicos, esta fue la invitación, espero que les haya gustado, que presten atención, que vayan, que se vinculen a este servicio amigable y que la verdad es algo bastante chévere para todos los jóvenes. Sí, porque la verdad yo creo que este proyecto que acaban de sacar le sirve a muchos jóvenes, porque a veces uno no se siente como a gusto yendo solo al hospital, en cambio uno aquí en servicios amigables puede ir pues con las personas que usted quiera, si usted quiere conformar pues un grupito para hablar de un tema en específico, ellos con mucho gusto le van a colaborar con eso. Así es, eso fue lo que me pareció más chévere, que la chica esta hizo la invitación para que si no queríamos ir solos, fuéramos con los amigos y todos habláramos o fuéramos con los papás, o a veces son de los papás de los que nos da pena, entonces podemos ir como con quien queramos, entonces me parece súper chévere la invitación, además es muy importante ir al hospital porque uno no sabe que así no se esté dando cuenta tenga algo, o a veces ir al psicólogo, entonces es súper chévere. Claro que sí, y toda la mano vamos a estar de la mano de todos los profesionales. Bueno chicos, con esta invitación finalizamos el programa, espero que les haya gustado muchísimo, que se lo hayan disfrutado, que se lo hayan gozado. Así es, pero bueno, nos vemos dentro de ocho días con más cosas muy interesantes. ¡Gracias!